Always in a rush, never stay on the phone long enough Why am I so self important? Perdóname chiquita, no supe valorarte Me hablabas por teléfono, colgabas por ignorarte No sabía que sentía este triste corazón Ahora que no estás he caído en depresión Me siento un vagabundo encerrado en soledad Recordando los momentos llenos de felicidad En los cuales me abrazabas y en tu serio me abrigaba Esa linda boca que tanto me gustaba Mira chiquitita, te sigo recordando Te mando un mensaje y me sigues despreciando Yo sé que te lastimé y no quieres perdonarme En el fondo de mi coro una persona que quería Porque pase lo que pase, pasen las horas los días Te seguiré esperando porque eres mi alegría Parte de mi alma y un cachito de mi ser Te juro amor mío que por tu amor lucharé Always in a rush, never stay on the phone long enough Why am I so self-important? Always in a rush, never stay on the phone long enough Why am I so self-important? Fui tan engreído que no supe apreciarte como fue un maldito estúpido Al no poder amarte, los latidos de mi cora ahora son tan esforzados Porque piden el consuelo de ese amor acelerado Las noches son eternas y tú no estás a mi lado Los días son tan grises y me siento desahuciado Perdóname chiquita por pasarte malos ratos Todas mis acciones y todos esos maltratos Todo ese cariño se ha quedado en el fracaso Ahora me doy cuenta que tu amor lo echó pedazos Entre más me corre el tiempo quisiera ir a buscarte Pero no tengo el valor ni de la puerta a tocarte Porque tengo mucho miedo de volver a lastimarte O puede que quizás tu familia o tus padres no me vean como antes Como el yerno favorito de su hija favorita Que es siempre tan importante Always in a rush, never stay on the phone long enough Why am I so self-important? Always in a rush, never stay on the phone long enough Why am I so self-important? No sé qué carajo pasaba por mi mente Pero lo que más me duele es el no poder tenerte Sabes qué se siente al no tener tu amor Es un grande hueco que tengo en el corazón El peor remordimiento que tuve yo el error De que todo fracasara en nuestra linda relación Quiero que tú me perdones y regreses por favor Yo sé que es muy complicado pero eres esa baby Que cura este dolor Te lo juro con mi vida que de hoy en adelante Yo seré tu protector Y no seré el mismo idiota que algún día te maltrató Fui tan engreído pero extraño tu calor Porque eres mi adicción, mi luna y mis estrellas La reina más hermosa que quiero estar junto a ellas Y formar una familia con tantas bendiciones Pero solo una cosa, quiero que tú me perdones Always in a rush, never stay on the phone long enough ¿Por qué am I so self-important? Always in a rush, never stay on the phone long enough ¿Por qué am I so self-important? Perdóname chiquita por ser tan engreído Pero quiero que tú regreses Y jures el dolor de mi corazón Yo, Simmer el mandatario 2017 Huelpe el running en el beat Never stay on the phone long enough ¿Por qué am I so self-important?